Desde hace mucho tiempo las sociedades han sentido la necesidad de organizarse para sobrevivir, prosperar y mantenerse unidas. Y esta necesidad se volvió aún más importante cuando los españoles llegaron a América y conquistaron el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo en el siglo XVI. ¿Te puedes imaginar los enormes desafíos que tuvieron que enfrentar los españoles para integrar grandes territorios y diversas culturas bajo un nuevo sistema de gobierno? Incluso durante el Tahuantinsuyo, como lo afirmó la historiadora peruana María Rostorovsky, había una gran debilidad en la organización sociopolítica. La falta de una verdadera conciencia de unidad. Y esta falta de unidad fue crucial. Tras la muerte de Huayna Capac, probablemente por la viruela, la lucha por el poder entre sus hijos Huáscar y Atahualpa creó una oportunidad perfecta para que un grupo de españoles con tecnología superior pudiera conquistar el territorio. Después de conflictos y guerras civiles entre los conquistadores en 1542, se estableció el Virreinato del Perú. Este evento marcó un cambio profundo en la mentalidad de los pueblos andinos. La imposición del sistema colonial español transformó radicalmente la organización política, económica y social de la región, creando un nuevo orden que perduraría por más de tres siglos. Preguntémonos, ¿cómo interactuaban las instituciones españolas con sus dominios coloniales? ¿Cómo se estructuró y funcionó el Virreinato del Perú? Hola, soy Iván y te invito a que abramos juntos esta gaveta de historias para descubrir en esta serie de tres capítulos cómo se organizó el Virreinato del Perú. Hoy, la organización política. Al arribar a América, los españoles se toparon con sociedades con estructuras políticas muy distintas a las suyas. Para facilitar el control, optaron por mantener y aprovechar aquellas formas de organización que no entraran en conflicto con el sistema español vigente. De esta manera, las provincias de Indias fueron consideradas parte de la Corona de Castilla y, en teoría, los indígenas eran tratados como vasallos con derechos. Otra vez, en teoría. A principios del siglo XVI, Nicolás de Obando fue nombrado gobernador de la Española, con la misión de establecer la paz entre los nativos, imponerles tributos, diezmos, primicias y legitimar las uniones entre españoles e indígenas, además de cobrar la quinta parte de las riquezas mineras descubiertas. Si bien estas políticas se aplicaron de forma autoritaria y centralizada, sentaron las bases para una colonia funcional, acorde a los intereses de la Corona. Así se dio inicio al régimen político, jurídico y fiscal en las Indias. A partir de estas bases, elaboraron leyes específicas para los territorios americanos, conocidas como derecho indiano, que regularon la vida en las colonias y establecieron un marco legal que perduraría por siglos. Ahora, ¿cómo interactuaban las instituciones peninsulares con sus dominios coloniales? En la cúspide del poder se encontraba el rey, cuya autoridad era considerada de origen divino, lo que lo convertía en responsable únicamente ante Dios. Este concepto fue la base del absolutismo en España, donde el título real era rey católico. El acceso al trono se daba por aclamación, herencia, matrimonio o concesión papal. Para mantener su poder, el rey debía casarse con una princesa de sangre real. El heredero siempre era el hijo varón primogénito, al que denominaban príncipe de Asturias en España, similar al príncipe de Gales en Inglaterra y al delfín en Francia. No, ese no. Ahora sí, ese sí. El rey emitía órdenes a través de documentos llamados reales cédulas. Nombraba funcionarios mediante reales provisiones y concedía excepciones a obligaciones por medio de reales privilegios. Esta estructura administrativa y política permitía una centralización efectiva del poder, necesaria para controlar los vastos territorios y diversas culturas de las colonias americanas. Desde 1492 España fue gobernada por tres dinastías reales, comenzando por la Casa de Traslámara, fundado por Enrique II en 1366. Esta dinastía incluyó a Isabela Católica, reina de Castilla, y su esposo, Fernando, rey de Aragón, conocido como los Reyes Católicos. Tras la muerte de su hijo Juan, la corona pasó a su hija, Juana de Castilla, o Juana la Loca, quien recibió este apelativo por quedar trastornada tras la muerte de su esposo, Felipe de Hasburgo. ¿Quiénes son estos Hasburgo? Los Hasburgo fueron una destacada familia noble originaria de Suiza, que se convirtió en una de las dinastías reales más poderosas de Europa. A través de sus estratégicos matrimonios, los Hasburgo extendieron su influencia sobre vastos territorios, incluyendo el Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I y duque de Borgoña, consolidó el poder al casarse con la mencionada reina Juana de Castilla, heredera de los Reyes Católicos, uniendo así las coronas de España y el Imperio Hasburgo. La sucesión pasó a su hijo Carlos, quien asumió los títulos de Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio en 1516, tras la muerte de su padre y de su abuelo Maximiliano en 1519. Durante su reinado y el de sus sucesores, los Hasburgo consolidaron el dominio español en América. Sin embargo, con la muerte sin descendencia en 1700 de Carlos II, llamado el Hechizado, la sucesión pasó a su sobrino nieto Felipe de Borbón, duque de Anjú y bisnieto del rey Hasburgo Felipe IV. Así comenzó la casa de Borbón en 1700 con Felipe V, dando inicio a una nueva era para España. Los monarcas borbónicos, como Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, continuaron gobernándose a 1824, marcando el fin del dominio colonial español en América durante el reinado de este último monarca. Esta transición de los Hasburgo a los Borbones no solo cambió la dinastía reinante en España, sino que influyó significativamente en la historia europea y en el desarrollo del imperio colonial español en América. Para mantener el control sobre sus vastas colonias americanas y filipinas, la corona española creó en 1511 el Consejo de Indias. Este organismo, dividido en tres instancias, se convirtió en el pilar fundamental de la administración colonial. Veamos su estructura y cómo funcionaba. El Consejo de Indias estaba compuesto por un presidente, varios consejeros expertos en diferentes áreas, un fiscal que defendía los intereses de la corona y un equipo de apoyo que incluía escribanos, procuradores y otros funcionarios. Sus funciones principales se dividían en tres áreas. El primero, el gobierno. Proponían al rey los candidatos para ocupar cargos importantes en la colonia, como virreyes y corregidores. El segundo, la justicia. Actuaban como el más alto tribunal de justicia en lo civil y penal para las colonias. La tercera, función legislativa. Elaboraban leyes de indias que eran el marco legal que regía la vida en las colonias. El Consejo de Indias logró varios éxitos. Por ejemplo, las leyes de indias, que regularon la vida en las colonias, desde la organización política y social hasta la economía y la religión. También instituyeron las visitas, que eran inspecciones periódicas para evaluar la gestión de los funcionarios y garantizar el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, no todo fue perfecto. La distancia entre España y las colonias dificultaba la aplicación efectiva de las leyes y la supervisión de los funcionarios. Esta lejanía, sumada a la falta de control efectivo, propiciaba abusos de poder por parte de los funcionarios coloniales y la falta de sanciones oportunas para sus implicados. Otra institución clave en el engranaje del régimen colonial español fue la Casa de Contratación. Creada en la ciudad de Sevilla en 1503, esta institución regulaba el comercio entre España y sus colonias americanas y controlaba el paso de pasajeros hacia las indias. Sus autoridades incluían un presidente, seis jueces, un contador, un factor encargado del gobierno y control de la casa, un tesorero y un fiscal. Esta casa de contratación reglamentaba el comercio bajo principios mercantilistas, exclusivistas e intervencionistas. Una de las principales funciones era organizar la flota de indias destinada al Virreinato de Nueva España y posteriormente la flota de galeones que se dirigía al Virreinato del Perú. Estas flotas transportaban bienes preciosos de Oriente y riquezas de América, incluyendo toneladas de plata extraídas de las minas de México y Perú. Para proteger este tesoro de los ataques de piratas y corsarios, los galeones estaban bien armados, con cañones y repletos de tropas. Entre las funciones aduaneras de la casa de contratación se encontraban grabar con impuestos las mercaderías exportadas e importadas, recaudar el quinto real, confiscar o retener mercancías y perseguir el contrabando. Además tenía funciones judiciales, resolviendo litigios entre comerciantes y marinos mercantes. Sus fallos solo podían ser apelados ante el Consejo de Indias. Con este sólido entramado institucional en la península, España estableció un sistema de autoridades virreinales en América, que replicaba y adaptaba estos mecanismos a las necesidades del Nuevo Mundo. En este Nuevo Mundo se crearon cuatro virreinatos, el de Nueva España en 1535, el del Perú en 1542, el de Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1778. El virreinato de Nueva España fue establecido por los territorios conquistados al Imperio Azteca. Se extendía desde la llamada Lisián Española hasta Costa Rica. Incluso abarcó territorios en Asia y Oceanía, como las Filipinas, la parte norte de la isla de Taiwán y las islas de Carolina y Marianas. Del virreinato del Perú se desprendieron el de Nueva Granada, sobre los actuales territorios de Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá y el territorio de la Guayana Ezequiva. Y el del Río de la Plata, sobre lo que hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia y algunas islas africanas. Al mando de cada virreinato se encontraba el virrey, representante directo del Rey de España. Su nombramiento, realizado por el Consejo de Indias, abarcaba un periodo de 3 a 5 años y venía acompañado de instrucciones específicas. El virrey tenía 5 atribuciones principales, políticas, militares, judiciales, económicas y religiosas. En el ámbito político debía presidir y supervisar las funciones públicas y privadas de diversas instituciones sociales, vigilar las obras públicas y fomentar la fundación de nuevos pueblos. Militariamente, como jefe supremo de las fuerzas de mar y de tierra, su responsabilidad incluía la vigilancia y la defensa de los límites territoriales de su jurisdicción, el nombramiento de jefes militares y la construcción de fuertes presidios y murallas defensivas. En el ámbito judicial, el virrey actuaba como presidente de la audiencia, resolviendo litigios jurisdiccionales y asuntos civiles, eclesiásticos y militares. También atendía las quejas contra corregidores y alcaldes, nombraba jueces y designaba visitadores para inspeccionar el reino. Económicamente, su deber era incrementar el tesoro, supervisar la conducción de los metales preciosos a España, estimular el comercio y la industria, acuñar nuevas monedas y combatir el contrabando. En cuanto a sus funciones religiosas, pues el virrey se encargaba de la edificación de iglesias y conventos, vigilaba a los obispos y arzobispos, denunciaba irregularidades, supervisaba universidades, colegios mayores y hospitales de la iglesia y apoyaba las misiones evangelizadoras. Cuando un virrey fallecía, la real audiencia presidida por el oidor decano o el más antiguo de este tribunal debía asumir sus funciones. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela, quien asumió el cargo en 1544 y el último fue José de la Serna, cesado en 1824. Durante los 280 años del virreinato, hubo 40 virreyes, entre ellos dos príncipes de Nápoles, 12 condes, un duque, 12 marqueses, un caballero de título y tres arzobispos e incluso una virreina, Ana Francisca de Borja. La real audiencia, además de actuar como reemplazo temporal del virrey, también jugaba un papel crucial en la administración de justicia y en la supervisión del gobierno colonial. Las audiencias reales eran responsables de la administración de justicia en un territorio determinado. La primera audiencia del Perú se estableció en Lima en 1544, dos años después de su legal creación. Este era el más alto tribunal de justicia, cuyas sentencias solo podían ser apeladas ante el Real y Supremo Consejo de Indias. Estaba presidida por un presidente que hasta 1776 era el virrey del Perú y contaba con oidores, llamados así porque escuchaban a las partes litigantes, un fiscal que defendía los intereses de la corona. Además incluía otros funcionarios como relatores, abogados, alguaciles y porteros. La real audiencia actuaba como tribunal de apelación para las justicias inferiores y los fallos eclesiásticos. También resolvía pleitos relacionados con disputas sobre bienes de los difuntos, inspeccionaba la Armada del Mar del Sur, supervisaba casos de contrabando y visitaba juzgados inferiores. Políticamente asumía el mando del virreinato en caso de ausencia, enfermedad grave o muerte del virrey. En el siglo XVII el virreinato peruano supervisaba las audiencias de Lima, Panamá, Bogotá, Quito, Charcas, también conocida como La Plata o Chuquisaca, Santiago y Buenos Aires. Sin embargo, con la creación del virreinato de Nueva Granada, el Perú perdió las audiencias de Bogotá y Quito y con el virreinato del Río de la Plata perdió la de Charcas. La real audiencia de Cusco fundada en 1787 fue un logro de la rebelión de Tupac Amaru II en 1780. Esas audiencias fueron cruciales para las nacientes repúblicas independientes. Basándose en el principio del utiposidez, cada audiencia, exceptuando la de Cusco, se convirtió en el origen de una nueva nación. Hablemos ahora del corregidor, una figura clave en la administración local del virreinato. Su nombre viene de corregir, que significa apoyar al virrey en el gobierno del virreinato. El corregidor gobernaba una provincia y en el Perú se le conocía como corregidor de indios. Tenía cuatro principales responsabilidades. En lo militar defendía la región y mantenía el orden de las comunidades indígenas. En lo judicial actuaba como juez con autoridad para imponer castigos como prisión, azotes, cepos y trasquilamiento. En lo económico recogía tributos de los indígenas con ayuda del cura y del curaca. En lo eclesiástico representaba al virrey en ceremonias religiosas. Lamentablemente muchos corregidores abusaban de su poder. El cronista español Felipe Guamán Poma de Ayala los describía como abusivos, inescrupulosos, ladrones y corruptos. Los peores abusos incluían el cobro de sobornos a los indígenas para evitar trabajos forzados en minas y talleres. Los corregidores se rodeaban de oficiales que actuaban más como cómplices que como ayudantes. Y junto con malos curas y curacas cobraban tributos ilegales para enriquecerse. El colmo llegó cuando los corregidores obligaron a los indígenas a comprar productos invendibles de los comerciantes de Lima. Estos abusos fueron tan extremos que incluso las autoridades coloniales empezaron a odiarlos. La situación se volvió tan insostenible que José Gabriel Condor Canqui, también conocido como Tupac Amaru II, inició una rebelión exigiendo justicia para los indígenas. Las noticias de estos abusos llegaron al rey Carlos III, quien en 1782 decidió reemplazar los corregidores por intendentes. Así se redujo el número de 100 corregimientos a solo 7 intendencias, añadiendo la de Puno posteriormente. A la larga, las intendencias resultaron ser una mejor solución para administrar el territorio y recaudar impuestos. Estas 8 intendencias, Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huamanga, Huancabelica, Tarma y Puno, se convirtieron en los departamentos sobre los que se formó el Perú Republicano. Desde los altos mandos en España hasta las autoridades locales, hemos visto cómo el poder se distribuía y ejercía en estas tierras coloniales. La organización política era una maquinaria bien engranada que mantenía el control y la administración del vasto territorio virreinal. En un próximo video exploraremos y analizaremos la estructura social y el sistema de castas dadas en el virreinato y cómo pudo tener repercusiones en la sociedad contemporánea. Te veo ahí. Gracias por ver este video. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre este periodo histórico. Si te gustó este video y quieres apoyar a la gaveta de historias, considera darle clic al botón de super gracias justo aquí abajo. Tu apoyo nos ayudará a seguir creando más contenido de calidad para ti. Además, no olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias de nuevo por tu apoyo y nos vemos en una próxima gaveta de historias. Adiós. 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 Adiós.